¡Y agua eso chido! Vamos Doña Florinda, vamos, 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 andale, andale, andale. Ahí viene, 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 tiene Florinda, señoras y señores, listo, listo. Lo mide, lo mide, ya lo midió, ya lo midió, bonito, ya lo midió. Es Doña Florinda, señoras y señores, los de Inomables de la Esperanza. Con este ejemplar bravo, esta vaca, vaquilla, vaca, vaca, ándale. ¡Vaya! ¡Eso, chihuahua! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Doña Florinda ¡Ya lo vio, ya lo vio, ya lo vio, ya lo vio! Dicen los perros, vamos a ayudar al capotero ¡Ahí van! Cuidadito, cuidadito, muchachos, cuidadito ¡Sale respondoña Doña Florinda, eh! Está saliendo respondoña Doña Florinda ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡Anda, anda, anda, anda! ¡Pa' acá, ándale! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Vaya, vaya, vaya, señoras y señores! Doña Florinda de... Mi compadre Humberto Rosa, Racho Las Rosas, ahí va La jala, la llama, la invita La invita a sus terrenos del capotero ¡La invita! ¡Anda, bonita, anda, bonita! ¡Acércate, acércate, acércate! ¡Anda, Florinda! ¡Te trae un ramo de rosas escondido bajo la maca! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ándale, dice, ven tú! ¡Lo reta ella también! ¡Lo reta, lo reta, lo reta! ¡Abusados, abusados! Ahí está, miren el capotero, dice Poco a poquito se acercan Poco a poquito los capoteros Están desabriendo los terrenos de Doña Florinda ¡Vienen las últimas capoteadas! ¡Vienen las últimas capoteadas! ¡Se va, se va, se va Doña Florinda! ¡Ya no quiere! ¡Eso! ¡Ven, qué chingones las adores de Guaya! ¡Le ganen un aplauso a los capoteros! ¡Que en el primero se les dieron aplausos! ¡Pero ahí están! ¡No se raparon! ¡Qué barbaridad, señoras y señores! ¡Pues vámonos!